Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y como podéis ver, son los mierdisobres, pero ¿qué vamos a hacer antes? Antes de nada vamos a ver esta página web que es de Ojeseries y que pone ahí, ven a jugar con Elias, con Pumuscore, con Tobal y con Buyen, o sea conmigo. Vais a poder jugar conmigo el día 31 de octubre, el sábado, este mismo sábado, en el Centro Comercial Gran Vía 2, ya sabéis, de Hospitalet, todos los que seáis de Barcelona o alrededores podéis venir, es totalmente gratuito, es una zona habilitada donde jugaremos todos, grabaremos, haremos muchas cosas. Aquí tenéis toda la información, entráis en Ojeseries.tv, os dejaré este enlace en la descripción de este vídeo para que podáis verlo todo y os informéis, hay torneos de FIFA, se podrá jugar Minecraft, Hearthstone, bueno como podéis ver aquí estamos todos. Toda la información, la zona Minecraft, pues estará Elias360, que supongo que le conoceréis, estaremos Buyer, Tobal y yo en la zona FIFA, o sea que os espero allí a todos porque voy a hacer un sorteo entre todos los que vayáis. Voy a poner un tweet, bueno voy a hacer, voy a poner, sí, voy a poner un tweet, un tweet y le tenéis que dar RT, RT ese tweet, simplemente RT. Y entre todos los que deis RT, sortearé para grabar los mierdi sobres o un pack opening conmigo allí en el evento que se subirá, tanto al canal de Ojeseries como otro a mi canal, o sea que grabaremos juntos allí los dos. O sea, yo creo que va a molar mucho, luego pues estaréis en mi canal conmigo, bueno estará Tobal y Buyer también, bueno todos los que quieran estar allí, pero bueno, el principal protagonista será el ganador del tweet que yo ponga. Grabará conmigo un pack opening allí para el canal, o sea que yo creo que está de puta madre y bueno espero que vayáis mucho, espero que los petéis el centro comercial allí a tope. Es muy grande, ya sabéis, Gran Vía 2, centro comercial que está en Hospitalet, o sea los que seáis de Barcelona y alrededores podréis ir, si queréis venir de más lejos pues eso. El horario es de 10 y media de la mañana a 9 de la noche si no me equivoco, estaremos de 11, de 11 a 2 y de 5 a 8, pero bueno el evento es de 10 y media a 9, o sea que seguramente Tobal y yo estaremos antes y supongo que Buyer también, o sea que estaremos por allí, ya sabéis, ir, os espero a todos allí, haremos locuras, nos haremos fotos, grabaremos juntos, o sea que va a ser la hostia, o sea que darle RT al tweet que dejaré con este vídeo y darle flow. Y bueno chicos, vamos a los mierdi sobres, yo creo que ha estado bastante bien la información y ahora vamos al FIFA y abrimos los mierdi sobres, espero que vayáis muchos y bueno vamos con los dos de regalo de cada semana, ojo, ahí está. Vamos a preparar, vamos a preparar esto, ojo MCD, oh Javi García, bueno no ha salido gran cosa, así que descartaremos y vamos a por el segundo, luego nos vamos a ir a otra cuenta, que tengo dos más de regalo y abriremos sobres, sobres, ojo, mal caro, bueno Origi puede ser que se venda, aún, o sea que no sé, bueno, todo más lo descartamos y vamos a por la siguiente cuenta chicos y sobre todo recordad lo del evento, os quiero a todos allí. Y nada, ya estamos en la siguiente cuenta, vamos a abrir los dos sobres gratuitos que tenemos aquí, a ver si en estos hay más suerte, están más chetados, están más dopados, están más jugosos, están más sabrosos, ojo. Rodolfo, ambos no. No se ha salido Rodolfo, me había asustado, ese ojo ha sido de... Está chula la camiseta, esta me la voy a guardar. De momento, bueno, vamos a abrir otro, vamos a abrir otro, por lo menos son únicos, con tres... Gracias. 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 La próxima más, recordad el sorteo que voy a dejar con el tuit y grabaréis conmigo allí mismo. Ojo, Sirigu, que me sale 500 veces. En el vídeo contra Tobal alguien me dijo, Sirigu es Willyrex. ¿Te parece a Willyrex? Pues sí, se da un aire, la verdad. Ya sabéis, recordad el tuit que voy a hacer. El que gane del RT, el que gane, grabará conmigo allí un Paco Peñi por mis cojones. Así que nada, locos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en la próxima. Y si no estáis suscritos, suscribiros. ¡Chao, chao! Si hace un directo se forma Overbuggy. Suscríbete. Dale a like, cabrón. ¿Qué pasa, Fumus?